Bien, yo quería iniciar la semana justamente con un comentario que lo vamos a titular Mala Fe. He tratado de hacer un poco menos dramático que el otro día, cuando yo titulaba La culpa la tuvo el otro, o echarle la culpa al tercero. Algo que los políticos están haciendo en este momento, en este momento pasándose la aposta de quién es el que más culpable es en esta cuestión del coronavirus. Y la mala fe yo se la tengo que endilgar en primer lugar al Ministro de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, a Daniel Goyán, que esta mañana ha salido a pedir disculpas, a decir que él lo que quiso hacer fue simplemente una apreciación, bueno, una apreciación de Mala Fe. Porque presentó en Twitter un mapa de la capital federal en rojo, con una especie de difuminación de lo que son los casos de la capital a la matanza, de la matanza al resto del conurbano. Y la mala fe está en decir, como dijeron durante la semana, muchos intendentes del Frente de Todos, de la provincia de Buenos Aires, que la capital federal ha flexibilizado las cosas, porque la gente luego lleva los casos de coronavirus de la capital al Gran Buenos Aires. Y la verdad que eso es de mala fe, porque hay miles y miles de personas, por no decir millones, que se trasladan de un distrito a otro, de ida y de vuelta todos los días. Y que el virus circula de un lado al otro. Ahora, si hay que hacer una apreciación política para echarle la culpa a un gobierno de otro signo, es una cosa. Si hay que hacer una apreciación política para explicar que la provincia de Buenos Aires estuvo durante los últimos 32 años, 28 años de peronismo, con cinco gobernadores peronistas, Antonio Cafiero, Eduardo Dualde dos veces, Carlos Rucauf, Felipe Solá, Daniel Scioli dos veces, y que no supieron ellos en esos 28 años arreglar absolutamente nada, sino profundizar la pobreza, la falta de estructura, la proliferación de villas, que son 1.700, 1.700, 1.700, 56 villas de la capital, según Goyán, pueden contagiar a 1.700. Bueno, si no se puede hacer esa autocrítica, la verdad que estamos jorobados. Hoy el ministro salió a decir, bueno, atemperó un poquito las cosas, pero fue de muy mala fe ese tuit que ni siquiera el ministro de Salud de la capital federal quiso responder, porque Fernán Quirós dijo que ese no es su misión, ante un tuit totalmente desproporcionado, fuera de toda lógica. Con tan poca lógica, el otro día, por ejemplo, Mayra Mendoza, la mandataria de Quilmes, sostuvo que la apertura de actividades es un acto de irresponsabilidad de la capital, como si eso no se fuera consensuado con la nación, como si Santiago Cafiero no le hubiera tenido que meter el gancho a eso de la capital federal. Juan José Mussi, intendente de Berazategui, dijo que habría que cerrar los accesos a la capital. Bueno, el día que necesiten hospitales, acá en la capital, con los accesos cerrados, no sé cómo van a conseguirlos. Digo, son despropósitos de mala fe, donde la política está pasando por arriba de las necesidades de la gente. Y las necesidades de la gente hoy están en la línea que Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof han marcado. Colaboración. Colaboración. Así que yo diría que el fondo de toda esta cuestión es hacerse cargo. Todo lo demás es bajeza. Y verdaderamente no me llama la atención en gente de muy poca autoridad moral. Y hablando de autoridad moral, también tengo que echarle la culpa al periodismo. A muchos periodistas, no al periodismo. Porque están contando los muertos en las villas. Y los ponen en las redes sociales. Los muertos de este lado de la General Paz son exactamente iguales a los de afuera de la General Paz. ¿Cómo creen que esto se puede discriminar? Yo soy un arduo defensor de la cuarentena. Les puedo asegurar que nunca entré en esa operación de que si se amplía la cuarentena, la economía se complica. No, no, no. Nunca, nunca. Ni lo voy a hacer porque creo que lo mejor es el aislamiento. Entiendo todos los demás problemas. Y entiendo que la Argentina como país está en terapia. Y que no tiene recursos para todos. Entre paréntesis, no sería un mal momento como para emitir en todo caso y que la cosa se complique y después armar un presupuesto de base cero y empezamos de nuevo. Pero bueno, eso es para otra instancia. Hoy por hoy la cuarentena hay que mantenerla pero con las flexibilidades del caso. Y controlar el transporte que desde este programa más de una vez hemos dicho que es lo que complica casi todo. Cosa que se está haciendo. Mañana el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a explicar cómo sigue esto. Los chiquitos salieron este fin de semana que fue primavera a caminar con sus papás. Creo que se cumplió bastante bien todo más allá de que faltaron algunos barbijos por lo menos en lo que se ve por televisión. Pero esto no sé si se va a seguir dando. Así que mañana va a haber novedades al respecto sobre todo con el transporte público. Ojo, ojo. No se dejen ganar los políticos por la política. Hoy por hoy lo que tiene que prevalecer es el cuidado de la población. Y no se cuida la población con este tipo de declaraciones que solamente lo que persiguen es salvarse. Salvarse de la opinión pública. Salvarse de que nunca se han hecho test. Claro, en la capital tenés más casos porque tenés más test. No miren Chile, que pasa lo mismo. Está bien, tienen muchos muertos, lamentablemente. Así que no hay que tratar de expandir las culpas para salvarse uno. Miren lo que hay que hacer. Hoy veo la tapa de Clarín que con mucha crudeza cuenta que la provincia de Buenos Aires solo hizo testeo en cuatro de las casi mil villas del Gran Buenos Aires. Bueno, ese es el problema. Miro después los índices de las tablas de infectados y de muertes, lamentablemente. Y claro, la provincia de Buenos Aires no agrega. ¿Por qué? Porque da la información tarde, mal. O no se preocupan o la esconden. Entonces, sí. Le diría al doctor Goyán ¿por qué no se mira el propio ombligo antes de buscar culpables del otro lado? Todo lo que se hace y se habla y no se actúa es finalmente de mala fe. Cuando la política supera a todo lo demás es mala fe.